La sustentabilidad es un concepto supleamplio de lo social, lo político, lo ambiental. Es definir claramente que si nos hacemos esa pregunta es porque no estamos conformes en la situación actual que estamos o creemos que de la situación que estamos necesitamos una transformación. Entonces, el proceso de esa transformación y definir a dónde queremos estar, por lo menos nosotros le ponemos tres palabras, más democráticas, más justas y más sostenibles, como la transformación hacia donde aspiramos las ciudades. Es posible, necesitamos ante que nada ser conscientes de que queremos hacer esa transformación desde dos lugares, desde la ciudadanía y desde el gobierno. No es viable, si lo planteamos de una de las solas partes. No es viable en el sentido que si uno puede provocar, o desde el gobierno de la sociedad civil, pero si no incluye al otro en esa transformación y la hace junto, ahí sí que no es viable. Incluso creería, siempre los recursos son necesarios, pero creo que para nada es el lugar de donde se parte. En este caso, primero es la conciencia a la necesidad de la transformación, el cambio del rol que queremos asumir desde la sociedad civil y desde el gobierno. Y en ese cambio de rol hay un juego vinculado a la cultura de cada uno que es re importante revisar y regenerar en unas dinámicas diferentes, de diálogo, de modelo de participación, de rendición de cuentas. Bueno, lo primero y más notable es que se visualizan distintas perspectivas de lo que es la participación, digamos decir, todos hablaron de la importancia de participar, pero a veces lo que entendemos que implica participar, que puede aportar a la transformación la participación, son cosas muy diferentes. Por eso la importancia de estos espacios, en donde se pone en evidencia que participar no es simplemente llevar mi aporte y mi opinión de los temas, sino que es, se mencionó mucho hoy, la importancia de crear estos espacios en donde nos encontremos, en donde podamos conocer lo que piensa el otro, tiene para aportar el otro, pero también podamos llegar a ciertos acuerdos comunes. Me parece que eso de lo que ha ocurrido hoy es muy valioso, porque no solamente te hace que te vayas con la posición que viniste, sino que, bueno, al menos la podés relativizar porque la sometiste a alguna discusión y eso nos pareció muy importante. La verdad me parece fascinante poder venir a esta clase de eventos para concientizar una ciudad sustentable. Nosotros en el colegio salimos recibidos en técnicos en energías renovables y la verdad que es muy lindo y motivador tener estas charlas. Me parece que la reunión está siendo bastante efectiva porque me voy muy conforme con lo que se está viendo. Más que todo hay que participar en esto como ciudadanos, tenemos que participar entre todos para poder formar una ciudad sustentable. Más allá que tenemos a nuestros dirigentes, nosotros como sociedad tenemos distintas formas de ver distintos puntos de vista y tenemos que participar todos unidos para evolucionar y mejorar como una comunidad. Nosotros tenemos como plan, estamos haciendo un invernadero con botellas, más allá que después tenemos proyectos chicos como tacho de basura con botellas, escoba con botellas. Tenemos previsto ayudar a un comedero aportándole vasos de botella y ayudar que con esa basura que nosotros tenemos en la vida cotidiana puedan utilizarlas para algo que de verdad ellos necesitan. Nosotros tenemos con ese fin utilizar el medio ambiente para un futuro. Nosotros tenemos la huerta y el invernadero que está haciendo en todo nuestro colegio.